Y si soy honesta, a veces me da miedo la idea de que se me pase la vida sin haber hecho las cosas que verdaderamente llenaban mi corazón. Supongo que de cierta manera depende de mí. Levantarme y pasito a pasito, granito de arena, por granito de arena, empezar a construir la vida que merezco. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos de regreso a mi canal. Mi nombre es Valeria, por si no me conocen, y en este canal hablamos de la ley de atracción, crecimiento personal y amor propio, así que si eso es lo que les gusta o lo que están buscando, se pueden unir a mi familia. Qué emoción estar otro año con ustedes haciendo este vídeo de Club Up de 2023, que sin quererlo de una u otra forma se ha vuelto una especie de tradición. Hicimos el de 2021, el de 2022 y ahora estamos en este de 2023 y me emociona un montón. Si es primera vez que están viendo nuestros vídeos, mucho gusto, gracias por estar aquí. Para mí el Club Up va más allá de algo físico, que me encantan esos vídeos, son súper divertidos de hacer un Club Up de un día, donde se hacen unas rutinas de skincare y se depilan y se maquillan y son muy divertidos de ver, pero para mí un verdadero Club va más allá de eso, es algo también interno, que se refleja hacia afuera, entonces eso es lo que me gusta hacer en este tipo de vídeos. Sin tanto hablar y sin tanto explicar esto, vamos a empezar con el Club Up de 2023. Anoté esta vez, creo que igual que el año pasado, 15 pasos. El primer paso que tengo acá, que es como mi mayor propósito y lo llevo mencionando desde hace un tiempo y es empezar a ser mi propia bestie. Yo siento que hasta algún punto soy mi propia mejor amiga, pero hay algo que no he hecho tanto, que dije que quería hacer, que es sacarme a mí misma en dates, en citas. Hay ciertas cosas como salir a comer o capaz salir a un parque a leer o capaz sentarme un rato largo en un café mientras hago otra cosa o solo disfruto mi café o leo un libro. Ese tipo de cosas, así de sacarme en citas, siento que todavía no las hago. Ya saben que tengo pendiente un vídeo de esto, de sacándome a citas a mí misma, llevarme al cine capaz un día y comer mis cotufas ahí yo sola en el cine disfrutando. Pero ponerme más, así como me propongo ver a una amiga y tomarnos un café juntas, quiero verme a mí misma, hablar conmigo misma, hacer journey on me mientras me tomo un café en un sitio. No dejarme a mí misma como un plan B, siento que a veces es, ah bueno, si todo el mundo está ocupado entonces yo me tendré que salir yo sola. No, es algo que quiero hacer, pero sí me pone ahí un poquito más fuera de mi zona de confort, porque sí me gusta mucho estar sola, pero este tipo de cosas así como salir a comer sola no las acostumbro a hacer, pero estamos en eso. No dejar de hacer las cosas que uno quiere hacer simplemente porque no tienes con quién hacerlas, sino saber que tú las puedes hacer solos también y no tienes que esperar a que alguien quiera hacerlas contigo, tú las quieres hacer contigo mismo también. Pero ahora vamos con el segundo paso del club, que es tener un buen ritual de dormir o una relación sana con el descanso y con el sueño. Yo he tenido una relación complicada en los últimos años, sobre todo en el último año, con el sueño. Me ha costado dormir o descansar bien o paso muchas horas despierta hasta poder quedarme dormida. Entonces el año pasado me enfoqué en mejorar mis hábitos de sueño, pero es algo que siento que puedo seguir trabajando. Siento que a veces no se habla suficiente sobre el papel monumental que tiene el sueño en nuestra vida. O sea, es un impacto muy grande como tú duermes y como tú descansas en el resto de tu día. Si estás con más energía, si estás más estresado, si estás más ansioso. Muchas veces tiene que ver con que no has tenido un sueño adecuado, por eso es algo que quiero trabajar porque siento que esto se refleja en muchos aspectos de la vida. Pero para mí lo que más ayuda es tener un buen ritual antes de irte a dormir. Uno de los mayores problemas que tenemos es que vemos demasiado la pantalla y la pantalla a veces nos distrae. Distrae mucho nuestra mente y nos pone muy activos antes de dormir. Entonces tratar de capaz leer antes de dormir y ya después progresar a no hacer literalmente nada, sino acostarme, cerrar los ojos y dormirme. Ese es el ideal. Pero bueno, mientras tanto, tratar de capaz cambiarlo por un libro o algo así. Tomarme un tecito antes de dormir. Esto es algo que también estoy haciendo, que me ayuda, porque me ayuda a estar más calmado. Porque lo importante antes de dormir es crear un ambiente de calma tanto por fuera como por dentro. Bajar las luces, tomarte un tecito, hacer journaling capas para calmarte y quitarte un poquito las preocupaciones de la cabeza. Entonces esto es algo que sí quiero como seguir trabajando. Esto de ritual de dormir también tiene que ver con cómo me despierto. Entonces pues al despertarme hacer un skin care. Desde el momento en que me estoy yendo a dormir hasta que me despierto y de verdad tengo que empezar con las actividades, quiero que sea como un periodo más calmado. Entonces despertarme y no ir directo a mi teléfono, sino ponerme mi skin care, prender una vela en el día para perfumar la casa, cosas así. El siguiente paso que tengo es escuchar a mi cuerpo. Escuchar a tu cuerpo es una de las cosas más importantes que uno puede hacer en su día a día. Y aquí me refiero sobre todo a la relación con la comida, que es algo que traté creo que en el club del año pasado, pero he aprendido un montón de cosas porque obviamente uno, mientras más se va conociendo, más cositas va aprendiendo y me he dado cuenta de que uno de los mayores problemas que yo tenía antes con respecto a mi relación con la comida y a mi relación con mi cuerpo es que no escuchaba a mi cuerpo. No comía cuando tenía hambre, sino que a veces comía cuando estaba aburrida, que todavía a veces caigo en estas cosas, pero por lo general estoy tratando de aprender a escuchar a mi cuerpo, de comer cuando tengo hambre, de descansar cuando estoy verdaderamente cansada, de hacer ejercicio y moverme cuando siento que me falta un poquito así de como de energía, de emoción en la vida, entonces hacer ejercicio en la mañana me ayuda. Y hoy en día he aprendido que cosas como que me hacen sentir bien, que cosas como que capaz no me hacen sentir tan bien, pero que igual disfruto, entonces las debería pues comer un poquito en balance, pero no eliminarlas por completo. Y esto me ha ayudado. No es fácil, sobre todo si llevas una vida entera de no saber escuchar las señales de tu cuerpo. Obviamente no es tan fácil como que empezar a comer intuitivamente. No me gusta tener esta mentalidad restrictiva ahora, hoy en día, porque mi cuerpo sin duda no necesita eso, no necesita estar diciendo esto engorda, esto no engorda, sino apreciar que mi cuerpo hace un montón de cosas por mí y esta relación con la comida es la cosa que yo hago por mi cuerpo. O sea, mi cuerpo hace un montón de cosas. Me mantiene viva, baila, canta, salta, abraza a personas. Mi cuerpo hace tantas cosas increíbles que básicamente la relación con la comida es darle a mi cuerpo lo que necesita para seguir haciendo esas cosas. Entonces necesito carbohidratos, necesito grasas para poder seguir saltando y bailando y haciendo este montón de cosas que me gusta. Necesito proteínas y quiero seguir haciendo pesas. Entonces es aprender a ver esta relación con la comida desde esa perspectiva. La comida es como tu gasolina, la comida es necesaria y algo que es importante es no sentir culpa alrededor de los alimentos porque los alimentos son un bien. Te están ayudando, te están impulsando, te ayudan a bailar, te ayudan a saltar. No me gusta la satanización de ningún alimento. Me choca cuando la gente dice esta comida es malísima. No, es malísima tal vez en exceso, pero con un balance, we're good. El descanso es muy importante para ser productivo. No me gusta que vivamos en esta sociedad tan acelerada siempre, que no apreciamos el descanso y no apreciamos la paz. Entonces siento que también es importante eso, así como lo escuchamos con la comida, también aprender a escuchar que nuestro cuerpo muchas veces necesita un descanso y si no se lo damos después nos puede pasar factura enfermándonos, con el burnout, con cansancios muy extremos. Entonces es importante tener una armonía con nosotros y escucharnos, preguntarnos ¿qué necesito hoy? El cuarto paso es cambiar la perspectiva que tengo sobre el amor en mi vida. Y yo sé que hablamos mucho de amor propio, pero el otro día escuché algo que resonó un montón conmigo y decía algo así como que no se te pase la vida buscando un amor romántico, que se te olvide ver todo el amor que ya tienes dentro de tu vida. O sea, que en vez de estar viendo hacia afuera todo lo que nos falta, empezar a ver un poquito hacia dentro todo lo que ya tenemos. Obviamente ninguna vida es perfecta, obviamente ninguna vida tiene absolutamente todo como si fuese un checklist, porque la vida no es un checklist, la vida no es una lista del supermercado que podemos ir chequeando las cosas que ya compramos y las cosas que ya tenemos. Así no funciona, es un balance nunca perfecto, donde a veces vamos a tener más amistades y otras veces vamos a estar más solos y a veces vamos a tener más tiempo de convivencia con nuestra familia y a veces nos va a tocar pues apoyarnos un poco más en la familia que nosotros escogimos. Entonces no quiero que esa idea de ay no tengo novio, ay no tengo esto, me impida ver todo el amor que ya está dentro de mi vida y no quiero que la falta me ciegue de ver lo que ya tengo. Esa es un cambio de perspectiva en el que estoy trabajando, que quiero hacer porque no sé si es cuestión de los veintes, que empiezas como a pensar, no sé, este es mi caso y lo he escuchado bastante, pero que empiezas a pensar como, quiero una relación estable, quiero esto, quiero lo otro, que no quiere decir que no las, que deje de tener esos deseos, sino de que esos deseos no me impidan ver lo que ya tengo en mi vida. Esta frase me ayudó un montón a que las cosas hicieran click porque quiero ver la vida desde la abundancia y no desde la falta. Y siempre podemos encontrar algo, así sea dentro de nosotros mismos, podemos encontrar el amor que le tenemos a las canciones, a las series, a nuestros personajes favoritos, el amor que le tenemos a las personas que nos rodean. Entonces no quiero dejar de ver eso, no quiero cegarme ante eso porque sigue siendo un amor muy especial. El quinto paso que tengo por aquí es darle particular atención a los hobbies. Yo siento que cuando éramos pequeños nos encantaba pintar así no fuésemos buenos, nos encantaba jugar básquet así fuésemos terribles encestando la pelota, nos encantaba hacer un montón de cosas como hobbies y juegos así no fuesen nuestro sueño, nuestra profesión, porque jugábamos a hacer una cosa distinta todos los días. Básicamente lo que me he dado cuenta, esto lo llevo trabajando desde hace un tiempito, pero quiero pues seguir trabajando en ello y por eso lo puse aquí, es hacerme un poquito la pregunta de ¿cuándo fue la última vez que hice algo? No porque era un trabajo, no porque era obligatorio, ¿cuándo fue la última vez que hice algo? Algo netamente porque era un hobby, entonces sí quería tener como otros outlets de creatividad y el año pasado empecé pintando un poquito porque de chiquita me gustaba pintar, después lo que hice y lo que más he hecho es que me compré un piano, bueno me regalaron un pequeño piano, un teclado porque es de esos eléctricos, un piano eléctrico porque de chiquita tocaba piano y lo dejé y lo quiero volver a hacer y no soy experta y no soy pianista pero lo quiero hacer porque me relaja y porque sigue siendo una manera de explorar la creatividad y eso siempre te ayuda, te ayuda a fluir, a mí a veces se me ocurren cosas mientras estoy tocando el piano, son tiempos como de descanso activo, lo diría yo de alguna manera, entonces no sé, creo que este es el año de cantar así no seas bueno cantando, de empezar a tocar un instrumento así nunca se te haya dado tocar las cuerdas, de salir a inscribirte en una clase de baile o de yoga si nunca haya sido bueno o capaz si eras bueno y lo dejaste de lado porque sentías que no era tan importante y no era una prioridad y hacer un poquito más una prioridad de estas cosas que muchas veces son gratis porque cantar en tu cuarto es gratis y a veces no las hacemos tan, te trae creatividad, te trae calma, te trae paz, te ayuda muchísimas veces a drenar emociones, entonces para mí es invaluable. No sé, siento que estas cosas también te ayudan a recordar lo bonito que tienen las cosas chiquitas de la vida, capaz salir a caminar un rato, si es posible en donde tú vives como que salir a caminar un rato y apreciar simplemente que tienes este mundo alrededor y que es grandísimo y somos algo chiquitico y aún así es especial o si te gusta, no sé, la jardinería, entonces te pones a plantar cositas, no sé, hay cosas tan chiquitas y tan bonitas que a veces dejamos de lado porque estamos envueltos en cosas que parecen ser más grandes pero que en realidad a veces lo que necesitamos es un break de todo ese agite que te ayuda también a estar presente en el momento. El sexto paso que tengo es limpiar, limpiar, ordenar, organizar. Creo que en alguno lo incluí en algún vídeo siento que recuerdo haber dicho la frase de as with them so without que es como está por dentro está por fuera pero también siento que a veces es como está por fuera está por dentro, saben, es como un balance entre esa cuestión. Yo sí soy fan de tener una casa organizada pero no soy tan fan a veces cuando estoy cansada de por ejemplo lavar mis platos y algo que me he empezado a decir para cambiar un poquito esta mentalidad de que a veces me aburre tanto lavar los platos o limpiar la cocina o pasar aspiradora algo que me empezó a decir es yo merezco tener una casa limpia y depende de mí tener una casa limpia. Quiero por ejemplo, eso capaz lo puedo hacer en un vídeo, quiero ordenar aquí enfrente tengo el maquillaje, quiero ordenar mi maquillaje. Ayer ya empecé con este paso, estuve ordenando donde guardo todos mis accesorios, mis anillos, mis zarcillos, mis collares. Lo estuve ordenando porque yo merezco tener una casa ordenada pero depende de mí tener esa casa ordenada. Siento que tener una casa ordenada, que tener una casa limpia, estas cosas nos ayudan a fluir mejor a veces dentro del espacio en el que estamos. Que somos perfectos, no, no somos perfectos. A veces voy a tener la casa desordenada y no quiero sentir culpa con eso. Esto es algo que quiero aclarar. Estos pasos y estas cosas son lindas, son metas importantes porque a mí sí me gusta tener mi casa limpia, pero no quiere decir que si tengo otras cosas más importantes en las que ocuparme o no he tenido tiempo de limpiar la casa que me voy a dar golpes de pecho de Valeria, qué horrible, qué cochina tu casa. No, igual voy a prender mi vela, igual voy a prender mi vela con los platos sucios y la casa desordenada. A lo que quiero llegar es que a veces no la voy a tener tan limpia y no quiere decir que sea desordenada, no quiere decir que no merezca la casa limpia, no quiere decir que no me tome en serio mi amor propio, no quiere decir estas cosas, quiere decir que soy un ser humano, que obviamente nunca va a ser las cosas perfectas. Amarse es amarse cuando tienes la casa limpia, cuando tienes la casa sucia. Amarse es amarse cuando te sientes linda y cuando te sientes no tan linda. Entonces el amor es incondicional y a veces a uno le cuesta más y a veces le cuesta menos, pero no es como que bueno, me amo solo cuando estoy siendo esta versión radiante de mí, cuando estoy llorando con un poco tan de Kleenex alrededor de mi cuarto y no los he querido limpiar, ahí no me amo. No, ahí me amo también, me cuesta horrible, sí, pero uno se ama ahí y se tiene compasión porque es un ser humano. De limpiar terminamos en esto, pero bueno. El séptimo paso que tengo es algo que ya les había mencionado un poquito antes con lo del ritual de dormir, que es leer antes de dormir. Esto es algo que me divierte mucho, la verdad sí me divierte mucho leer, pero últimamente me había costado porque a veces encuentro una muy buena serie, me quedo pegada con la serie y es más fácil ver la serie y que leer el libro. Me encanta leer. Quiero hacerlo más pero con balance porque a veces caigo en extremos, después me gusta mucho el libro y me quedo despierta hasta las 3 de la mañana leyendo el libro. Entonces, como les digo, en balance leer tiene un montón de beneficios. Yo antes leía muchos libros de no ficción que son muy buenos, pero también ahora leo mucho de ficción y también tiene muchos beneficios. Entonces escoger algún área que te guste, si es la poesía, la fantasía, si es el romance, el suspenso o capaz si ya son cosas más de crecimiento personal, como de hábitos y así, leer siempre tiene sus beneficios y lo importante es buscar algo que a ti te guste y leerte algo porque a ti te gusta y resuena contigo y te sientes identificado. El octavo paso que tengo tiene que ver con otra cuestión de mentalidad, o sea, no es como un paso tan tangible como los hábitos antes de dormir y es aceptar que las personas alrededor de nuestra vida muchas veces no pueden ser lo que tú necesitas que sean, no pueden cumplir 100% con la idea que tú quieres que sean porque a veces nos creamos ideales y eso está bien y no las hacen mal las personas a ellos y no te hace mal la persona a ti y no quiere decir que esa persona es mala para ti. Obvio, disclaimer, espacio, aclaratoria, advertencia. Obviamente hay personas que no son buenas para ti, que no son sanas para ti, esas abres la puerta y dejas que se vayan, pero yo el año pasado entendí que no porque una persona no pueda cumplir con todos estos ideales que uno tiene en la mente, quiere decir que esa persona sea una mala persona o no porque una persona no puede hacer lo que tú en ese momento necesitas, porque a veces necesitamos algo que las personas a veces no nos pueden dar, no quiere decir que esa persona sea una mala persona y tal vez esto sea como muy muy ambiguo porque no estoy dando ejemplos, porque a veces nos frustramos, a veces nos frustramos y decimos es que yo quería que esta persona estuviese para mí en este momento y no estuvo. Dependiendo del contexto puede ser que o la persona no es buena para ti, sobre todo si es algo muy repetitivo, o la persona simplemente tiene una vida entera y no tiene que ver contigo y sí, qué chimbo que justo cuando necesitabas hablar con alguien no tuviste con quién, pero no quiere decir que esa persona sea una mala persona o la tengas que sacar de tu vida, etcétera. No sé, como que cambia esta perspectiva de que muchas veces nos montamos ideales y escenarios en nuestra cabeza de cómo deberían ser las personas y es injusto que nosotros como que sintamos que esa persona tiene que llegar a ser ese ideal que nosotros nos creamos en primer lugar, que no es responsabilidad de ellos saciar o llenar ese ideal que tenemos sobre las personas, porque a veces a lo que nuestro cerebro no sabe de alguien lo rellena con ideales y el problema es que a veces tenemos a las personas montadas en un pedestal muy alto y las personas no pueden llegar porque son seres humanos a ese pedestal que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Entonces es un poquito hacer las paces con eso, es decir, sabes que esta persona no puede ser esto porque me lo creé yo en la cabeza este ideal y está bien que no pueda hacerlo, ¿ok? Porque parte de querer a alguien es aceptar que son como son y que muchas veces no los podemos cambiar y si tienen algo como que demasiado grande que tú dices es que no puedo con esto, bueno, déjalos ir. A veces dejar ir a alguien no tiene que ser tan escandaloso, puedes dejar ir a alguien no porque sean una mala persona sino porque no son buenas para ti. Parte de la persona que tú eres tiene que ver con quienes te rodean y parte de la persona que quieres ser también tiene que ver con las personas con las que quieres rodearte. El noveno paso que está repetido de creo que todos mis anteriores vídeos de Google, pero es porque en serio siento que es algo que todavía tengo que seguir trabajando, que es algo importante, que es algo bueno para nosotros, que tiene buenos beneficios pero que no termino de implementar como tal, paso por épocas donde lo hago más pero hago menos, es meditar. Ya lo he hablado en montones de vídeos pero tiene muchos beneficios. A mí con lo que más me ayuda es a manejar mi ansiedad, me da un espacio de mindfulness en el que puedo dejar que mis pensamientos sean sin juzgarlos como buenos o como malos y verlos pasar como si fuesen hojas, páginas, sin quedarme pegadas en ellos y enfrascarme en ellos y caer en un espiral. Siento que me ayudan, me ayudan a estar más, como más centrada, más equilibrada y meditar cinco minutos literalmente representa nada en el día, no cuesta mucho pero a la vez ha costado, ha costado a veces. Siento que paso por épocas donde lo hago más, donde lo hago menos, épocas donde digo nada pero para qué si eso tampoco lo necesitas tanto y después lo haces, te sientes mejor y dices en verdad sí lo necesitaba. Les recomiendo o buscar meditaciones en youtube, guiadas porque eso siempre ayuda a empezar, leer los comentarios a ver qué tal y también hay una aplicación que me encanta a mí que se llama Home, sí hay que pagar una suscripción pero me parece que vale la pena así como se pagan suscripciones al gimnasio o pagamos por maquillaje, me parece que es una buena inversión. El décimo paso lo anoté, no sé por qué no lo anoté en inglés, pero move, darle movimiento al cuerpo porque el cuerpo lo necesita y así como dijimos bueno voy a escuchar a mi cuerpo, yo ya se los he dicho antes pero he aprendido a hacer ejercicio porque es como una sesión de terapia y vuelvo a terapia, pero bueno es como una mini sesión de terapia donde drena un montón, me hace sentir bien, siempre que hago ejercicio capaz en el momento no se siente bien, capaz antes es terrible jalarme para hacerlo pero después de hacerlo siempre se siente bien, siempre te sientes bien contigo mismo, así haya sido 10 minutos o 15 minutos que te moviste un poquito más haciendo un estiramiento o si haces pesas o si haces un deporte que a ti te guste, yo soy más de pesas, no soy tan fan de los deportes pero bueno encontrar la manera en la que a ti te gusta, si es bailar, si es saltar, si es salir a caminar, a trotar, hay muchas cosas, muchas maneras de hacerlo y lo importante es encontrar una que a ti te guste y mi psicólogo me ha explicado que el ejercicio es uno de los mejores antidepresivos y antiestrés que existen entonces es increíble, el ejercicio es increíble y es algo que ya saben que a mí me encanta hacer, es algo que es parte de mí, lo que quiero cambiar más que todo es tener esta mentalidad de constancia porque a veces soy muy de todo o nada, o sea si puedo entrenar, si tengo tiempo para entrenar una hora, entreno una hora y si no tengo una hora entonces no entreno, quiero que los días en los que capaz solo tenga 10 o 15 minutos por lo menos me tomen 10 o 15 minutos para estirarme, para hacer un poquito de yoga o para hacer algo cortito, relajante porque he empezado a hacer mini videitos de yoga, yo no soy muy de yoga pero ya empecé a hacer mini videitos de yoga antes de dormir a finales del año pasado y me encantó y me sentía súper bien, entonces capaz implementarlo en mi ritual antes de dormir, un balance, una constancia, a veces se va a poder tener más tiempo, a veces no se tiene tanto, pero aprovechar el tiempo que sí tenemos y hacer tiempo para algo que es nuestra prioridad, el onceavo paso es apreciar los pequeños pasos porque siguen siendo pasos, lo mismo con esta mentalidad de todo o nada, no hay que apreciar, si echamos tres pasos para adelante y dos para atrás, echamos tres pasos para adelante y dos para atrás, no importa, se avanzó un paso, se avanzó, no importa, hay un gráfico que me encanta, no es un gráfico con mini, es un arte, no sé, lo he visto en muchos posts, si encuentro alguno se los voy a dejar aquí, que es como una montañita donde hay altos y hay bajos y siempre vas avanzando y a veces sientes que estás en un punto muy bajo de tu vida y sientes que no avanzaste nada porque antes estabas en la cima de la montaña y ahora estás abajo, pero es que no era sólo una montaña, tú estás escalando una cordillera entera y vas avanzando y cada vez vas avanzando más hacia ese punto y hay veces que estás en la cima de la pirámide, de la montaña, de la colina y hay veces que estás en el fondo y no quiere decir que entonces ahora retrocediste, no, sigues avanzando, esa manera de avanzar, esa forma de dar pasos se ve diferente siempre, entonces apreciar nuestros pequeños pasos porque siguen siendo pasos. El paso número 12 es no esperes al momento perfecto para seguir tus sueños, no esperes al momento perfecto para seguir tus sueños porque el momento perfecto no existe. Que no se te pase la vida esperando al momento guau, porque el momento guau lo creas tú y es verdad, capaz no vas a tener todo lo que necesitas en ese momento porque no estás 100% listo y no sabes todo lo que tienes que saber, pero es que la idea es empezar y mientras empiezas vas aprendiendo, entonces no dejes que se te pase la vida pensando no, cuando sea más esto lo hago, cuando tenga más esto lo hago, cuando tenga más lo otro lo haré, cuando esta persona haga esto, no, 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 empieza hoy y mañana vas a ir viendo como te va a aparecer una escalera y vas a poder subir el siguiente escalón y el siguiente escalón y a veces va a costar ver el próximo, pero sale. Yo anoté por aquí, crea el espacio y empieza con lo que sabes, algo sabes, algo ya tienes dentro de ti porque si tienes ese deseo es porque puedes, entonces empieza con lo que sabes y va aprendiendo en el camino y va añadiendo ese conocimiento que es importante para crecer y siempre, siempre, por más de que seas experto en algo, siempre va a haber algo que tú puedas aprender, ni los expertos saben todo sobre algo porque nadie sabe todo sobre todo, no hay que estancarse en quiero llegar a eso, quiero llegar a eso, sino ir disfrutando el proceso porque el proceso es lo que carga esa magia por ti. Ya estoy aquí bien cursa, ¿y para qué soy cursa? ¿y qué quieren que les diga? Si saben cómo soy, para que me imitan. El paso número 13 que lo menciono mucho, creo que en todos mis videos, es el journaling. El journaling me encanta y me han preguntado mucho que qué anoto. Cualquier cosa que se te pasé por la cabeza. Eso es lo bonito del journaling, que es un cuaderno que tiene tu mente regada como tu mente pudo salir en palabras. Entonces a veces escribes cosas que tienen sentido, a veces yo escribo minifrases, a veces escribo y qué poesía o qué sé yo que esté escribiendo por ahí. A veces escribo páginas y páginas como si estuviese hablando en un diario, a veces escribo como algo que le quisiera decir a alguien pero siento que no hay lugar para decirlo y es mejor no decirlo. Literalmente lo que sea. Para ciertas personas les ayuda a responder prompts, que son preguntas, journal prompts, son preguntitas, pero el journaling es básicamente agarrar un cuaderno, agarrar algo que escriba y escribir. En la mañana, en la noche, en la tarde, cuando más te provoque, es como tener un espacio seguro. Le puedes poner candado, como hacíamos de chiquitas, yo tenía varios así diarios con candado. A veces cuando ni yo me entiendo, que no sé qué me está pasando, el journal me ayuda porque escribo y de repente digo, wow, ahora me entendí. Paso número 14 que pensaban que este vídeo iba a ser distinto a los demás. No. Agua. Tomar agua. Hay que tomar agua. El agua es importante, la necesitamos para estar vivos, pero tenía que recordárselos. Hay que tomar agua, es importante, se los voy a recordar. Si Dios quiere, mientras pueda seguirse los recordando. Yo tomo mucha agua, a veces de más, eso tampoco es sano, pero el agua es importante, nos ayuda en un montón de cosas. No sé cuáles son todos sus millones de beneficios, solo sé que cuando tomo agua me siento mejor, me duele menos la cabeza, tengo más energía. Así que, si no, no era un vídeo de Glow Up de Valeria. Si no me has recordado lo importante que es el agua. A mí me encanta el agua sola, de verdad, para mí no hay mejor bebida que el agua sola, pero si no te gusta el agua sola, ponle fruticas, ponle hielitos. Haz hielitos, haz, hacen unos hielitos con formas, con moldes de corazón y estrellitas. Puedes hacer eso si te parece más divertido. Comprarte una botella de agua que te inspira. Hay unas que tienen como las horas de lo que deberías ir tomando según la hora. Hay unas que son lindas y simplemente te inspiras porque así como cuando te compras ropa de ejercicio dices, ay, me quiero poner la ropa y hago ejercicio. Hay truquitos y lo importante es empezar de a poquito. Tampoco es que hoy te vas a tomar un tobo de agua y no tomabas antes ni un vaso. No, empezar de a poquito, proponerte pequeños pasos. Hay gente que le ayuda a ponerse una alarma, hay aplicaciones que ayudan. Lo importante es empezar de a poco y si hoy pudiste bien y si mañana no puedes, también está bien. Paso mañana volvemos a intentar, ¿ok? Y el paso número 15, ya seguro también se lo están esperando si ya han visto más videos míos de Globop, son las afirmaciones. Y la razón por la que me da un poco de vergüenza decir esto es porque el año pasado yo les dije que el año pasado les iba a sacar un video mío de afirmaciones y no lo hice. El punto es que por un montón de cosas en las que mi mente estuvo preocupada el año pasado porque tuve un montón de cosas a nivel personal, no me di cuenta sino hasta el final de año que no les había grabado el video de afirmaciones. Así que bueno, este año lo voy a tener en mente. Lo que sí quiero aclarar de las afirmaciones que he ido aprendiendo con el tiempo es que las afirmaciones sin un trabajo del inconsciente al mismo tiempo no funcionan. Es decir, si tú te repites todo el tiempo, soy abundante, soy abundante, soy abundante, pero por dentro tienes un montón de creencias limitantes en el inconsciente de falta, de escasez, de que el dinero es malo y todas estas cuestiones, por más de que te repitas todo el tiempo estas afirmaciones de abundancia, las afirmaciones no terminan de como que hacer ese efecto que ellas tienen. Muchas afirmaciones sirven fácilmente sin trabajo inconsciente porque no tenías tantas creencias limitantes, pero si tienes creencias limitantes muy profundas, es importante trabajar esto del inconsciente. Yo el año pasado, más que poner videos de afirmaciones, me enfoqué un poquito en hacer trabajo de inconsciente. Muchas veces tus sueños son reflejo... Bueno, no muchas veces, tus sueños son reflejo del inconsciente. Es algo que he trabajado un montón con mi psicólogo de llevar a terapia los sueños y decirle, mira, soñé con esto, esto y esto, vamos a intentar ver qué es lo que está por ahí en mi inconsciente, cuáles son las preocupaciones, qué es lo que está pasando, cómo me estoy sintiendo. Tengo este tema con las afirmaciones de que sí funcionan, pero es importante que no recaigamos solo en esto porque son muy buenas. También es importante hacer el trabajo inconsciente porque si no como que chocan las afirmaciones y las repites tanto, ellas van entrando en tu inconsciente. Si ya tenemos algo ahí que es totalmente lo opuesto a la afirmación, a veces pueden chocar y necesitas un poquito de trabajo extra de ir descifrando, ok, ¿por qué será que esta afirmación como que no me la creo? Y trabajar y escribir. Tengo estas creencias y tengo lo otro. ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué pienso que el dinero es malo? ¿Será que de chiquito me decían que las personas ricas siempre eran corruptas? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Podemos hacer un video completo. Siento que estoy sentada muy adelante. Podemos hacer un video completo de creencias limitantes. No soy experta, pero bueno, de lo que sé. Van las afirmaciones muy importantes, son muy buenas. La verdad sí se los recomiendo porque son 5 minutos o 10 minutos repitiendo un montón de cosas que te dejan sintiéndote mejor una vez que lo terminas de hacer y aparte tienen buenos efectos a largo plazo. Eso fue todo por el video de hoy. Mis recordatorios siguen vigentes y es, no es una carrera. No tenemos un deadline, no tenemos una fecha límite de entregar este trabajo y ya para diciembre quiero que tengan la tarea hecha y ya. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No. Aquí estamos viviendo, aprendiendo a vivir de la forma en la que mejor nos salga y a veces nos damos nuestros golpes y a veces nos sale buenísimo. Entonces lo importante aquí es, bueno, más o menos me voy inspirando. Capaz algo de mi video les gustó y lo agarran. Capaz ustedes dejan en los comentarios algo que a ustedes les ha ayudado y yo no lo había pensado y yo lo agarro. No es una competencia. Si no te sale una vez te puedes salir a la segunda o a la tercera o a la cuarta o a la quinta. Lo importante es que si es algo que de verdad quieres hacer, seguir intentando y tenerse mucha compasión. Por más de que me encanta hacer los pasos para guiarme, sé que no es un molde en el que tengo que encajar y que si una cosa capaz no me salió tan bien, como por ejemplo el año pasado dije que quería limitar mi consumo de pantalla, que lo hice muchos meses y me salió y otros meses no me salió, no me voy a dar golpes de pecho por los meses en los que no me salió, sino seguir intentando y el próximo tratar de hacerlo mejor. Eso fue todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado y si fue así, por favor, denle un dedito arriba. Eso me ayudó un montón a saber qué videos les gusta más, qué videos no tanto. Y déjenme en los comentarios o la recomendación de su libro favorito o algo que quieren empezar a hacer este año o algo que quieren dejar ir este año. Porque dejar ir hábitos, desaprender también cuenta cómo ganar un nuevo hábito. Normalmente se sustituye un mal hábito por uno. Bueno, entonces cuéntenme qué quieren dejar ir. Yo les mando un beso enorme a donde sea que estén. Y yo los veo prontito en mi próximo video. Se pueden suscribir si no lo han hecho. Yo sería muy feliz de recibirlos en esta familia y prender la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un video nuevo. También tengo un podcast, así que se pueden pasar por allá. Conversaciones con el reflejo. Les dejo el link abajo si les gustan los temas de los que hablo. Allá hablo un poquito más en profundidad. También de temas de crecimiento personal y un poquito de reflexionar cómo funciona nuestra sociedad. Les mando un abrazo muy 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 grande que hoy cuando te vea te lo doy. Y por favor nunca 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 olvides que sin importar si ya hiciste un glow up o no has tenido un glow up. Que sin importar si tu vida está buena o no está tan buena, tu verdadero valor nunca cambia porque siempre has sido, eres y serás suficiente. Te los veo pronto en mi próximo video. Otra vez enorme. Bye.